El Instituto Nacional Electoral informó que el Partido de la Revolución Democrática perderá su registro porque no alcanzó el mínimo del 3% de votos en la pasada elección del 2 de junio, pero aclaró que primero entrará en una fase de prevención antes de su extinción. El INE compartió que el PRD entró oficialmente en el periodo de prevención, la primera de las dos etapas que componen la liquidación, conforme al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. El órgano electoral explicó que el periodo de prevención inicia después de que los cómputos distritales arrojan que un partido político nacional o local no obtiene el 3% de los sufragios de la elección, y hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare la pérdida del registro. La Sala Superior del Tribunal Electoral tendrá hasta agosto para resolver las impugnaciones sobre la elección, ya que el PRD tratará de sumar más votos por esta vía. En caso de declararse la pérdida de registro, al concluir las impugnaciones se iniciará la fase de liquidación. Posteriormente, la Comisión de Fiscalización sorteará de la lista de especialistas en concursos mercantiles a quien fungirá como liquidador del partido. Por ello, el INE ordenó al PRD que cumpla con lo establecido en los artículos 385, numerales 2 y 3 y 386 del Reglamento de Fiscalización, por lo que está obligado a sólo pagar gastos relacionados con la nómina e impuestos, suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios, suspender pago de obligaciones vencidas y abstenerse de enajenar activos del partido político. Otras de las obligaciones son no poder celebrar contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones, pues las que celebre, adquiera o realice serán nulas. Abstenerse de realizar transferencias de recursos o valores a favor de persona alguna, independientemente de que se trate de sus trabajadores, dirigentes, militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero. Deberá entregar de manera formal la acta de entrega de recepción al interventor, donde estarán a detalle los activos y pasivos que constituyen el patrimonio del partido, y no podrá realizar actividades distintas de las encaminadas a la recuperación de cuentas y hacer líquido su patrimonio. En la elección presidencial, el PRD aportó 1.121.020 votos a la coalición Fuerza y Corazón por México, abanderada por Xochitl Galvez Ruiz, lo que se traduce en 1.8% del total de los sufragios. En el Senado, el Partido del Sol Azteca obtuvo 1.363.012 votos, es decir, 2.2% del total, y en la Cámara de Diputados, 1.449.660 sufragios, lo que significó el 2.4%. El partido recibe un financiamiento público mensual de 39.377.785 pesos. El pasado 6 de junio, el Consejo General del INE rechazó por unanimidad la solicitud del PRD para abrir los paquetes electorales de la elección federal del 2 de junio, a fin de hacer un conteo total de votos ante la posibilidad de perder su registro. Las autoridades electorales anunciaron que no habrá un tercer recuento de votos debido a que no existe en la ley alguna posibilidad de ordenar el recuento parcial o total de algunos de los cómputos realizados en los órganos distritales. Gracias. Gracias.